Este es el corte informativo de la verdad del centro. Para un mejor aprovechamiento de los suelos, agricultores de Jesús María trabajan en la reconversión de cultivos, apostándole a la plantación de higos en lugar de los tradicionales. Así lo informó Ramiro Sandoval Padilla, titular del Departamento de Desarrollo Agrario en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Anuncia Tere Jiménez importante inversión en obra hidráulica. La administración de la alcaldesa Tere Jiménez, a través de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, prepara el proceso de licitación para la perforación de cuatro nuevos pozos ubicados en la colonia Curtidores, en los traccionamientos Villa Montiaña, Ocaliente 1 y Natura. DIF Municipal instala puntos de higiene para prevenir contagios de COVID-19. El DIF Municipal pone a disposición de la ciudadanía cinco puntos de higiene que buscan evitar la propagación del COVID-19, ya que cuentan con lavamanos, jabón y gel antibacterial. Los lavamanos fueron donados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y se encuentran ubicados en diferentes puntos estratégicos. Hoy, lunes 31 de agosto del 2020, el dólar se cotiza en 21.84 pesos mexicanos. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com